El avance es el previsto, estuvimos acompañados hoy por la gran mayoría de los permisionarios que van a tener los negocios ubicados acá en Zona Franca y son mayormente todos comerciantes locales, por lo tanto eso también es un motivo de satisfacción y que genera mucha expectativa en el consumidor de Río Gallegos. Las obras mínimas están prácticamente concluidas y ahora que la gobernadora lo dijo, podemos decir que pretendemos inaugurar el 15 de mayo, siempre y cuando tengamos las habilitaciones aduaneras correspondientes y somos muy positivos en ese sentido, creemos que vamos a estar también en tiempo y forma. Y el otro impedimento o la otra demora que teníamos tenía que ver con la construcción de la ruta que pasa por aquí por enfrente de Zona Franca y eso estaría terminado por lo que nos ha informado Vialidad Nacional y el concesionario de la obra para fin del mes de marzo. Respecto de una modificación de la ley de Zona Francas que cambiaría de alguna manera el paradigma respecto de que aquellos productos que son industrializados en estos recintos francos puedan ser solamente comercializados hacia el exterior. Si realmente los legisladores nacionales logran cambiar esa ley y podemos comercializar los productos hacia el interior de nuestro país, seguramente el destino en la zona franca industrial de Galeta Olivia podrá orientarse hacia la industria petrolera, hacia la industria minera y hacia toda la actividad económica que tiene el flanco norte de la provincia.